Para evitar tragedias como la ocurrida en el Colegio Americano de Nuevo León, aunque sea difícil, los padres deben de ser capaces de poder reconocer a sus hijos como presuntos homicidas. Como un hombre que avisó a la policía que su hija de 18 años preparaba un tiroteo en su escuela. Para el acto, ella escondía en su cuarto diferentes armas, juegos pirotécnicos y puntillas para fabricar bombas. Cuando su padre la descubrió, acudió a las autoridades y según reportes oficiales, ella planeaba morir el mismo día. Si tú te encontraras en esta situación, ¿harías lo mismo que él?